Hola, nuevamente bienvenidos a todos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de nuestros computadores MAT, cuándo hay que cambiar la batería, qué son los ciclos de vida de un MAT y algunas recomendaciones a la hora de cuidar nuestra batería. Bueno, entonces digamos un ejemplo, este es, tengo un MacBook AIR de 2015. Estos computadores, antes que nada, primero tenemos que averiguar el modelo de nuestro equipo para saber cuántos ciclos, porque hay unos de 500 ciclos, unos de 1000 ciclos, que ya lo voy a explicar un poquito más adelante, son unas diapositivas que tengo creadas para ustedes para que nos quede un poquito más fácil de entenderlo. Entonces, un ejemplo, hay dos formas de verificarlo, aunque hay unos modelos que los traen y otros que no los traen. Entonces, por ejemplo, una de las formas de averiguar, le damos al lado izquierdo, aquí al lado izquierdo, acerca de este MAT, y le damos en reporte del sistema. Entonces aquí nos dice que es un MacBook AIR 2015, le damos en reporte del sistema y aquí donde dice alimentación, entonces él nos arroja la información. Como les digo, todo depende, depende del modelo que sea nuestro computador para saber los ciclos que tiene. Entonces, un ejemplo, aquí dice que número de ciclos, está acá, a ver, lo marcamos, dice que son, en este momento tiene 1498 ciclos. Eso es muy importante también a la hora de comprar, averiguar cuántos ciclos viene en nuestro computador, porque si dice que, por ejemplo, en mi caso, que este computador viene de 1000 ciclos y lo compré un ejemplo con 1200, quiere decir que ya está para cambio de batería. Entonces es un costo adicional que tenemos que asumir a la hora de adquirir el equipo, el valor del equipo más el costo de la batería. Y las baterías van desde los 100 dólares hasta los 500 dólares. Igual estas tienen una vida de 3, 4 y hasta 5 años. Entonces, un ejemplo como este, digamos, este computador es 2015 al 2022, tiene ya siete años de uso y tiene 1498, lo que quiere decir que su batería duró aproximadamente unos 5 años. Este modelo de computador viene hasta 1000 ciclos, lo que quiere decir que en este momento estoy pasado por 498 ciclos, lo que quiere decir que ya está para cambio. Entonces, como les indicó, hay unos computadores que vienen de 500 ciclos, ya sea un MacBook Pro o un MacBook Air, entonces tienen que averiguar el modelo donde les dije anteriormente y mirar cuántos ciclos trae. Entonces, en este momento esta batería ya está para cambio. Les adelanto un poco que ya tengo la nueva batería de este computador. Estos días estaré por subir el video de cómo realizar el cambio. Como vemos, o sea, comprar una batería es mejor muchas veces que cambiar el equipo, ya que este equipo como tal cuenta con la última actualización, que es el MAP Monterrey, que es la última actualización de este computador, entonces vale la pena cambiarle la batería. O ya sea para negocio, o bueno, si quieren, desean comprar un computador de segunda, esa cuestión, también les dejaré aquí un enlace de las indicaciones que vemos en la hora de comprar un computador. Son muchas y realmente es muy bueno saberlas para no invertir mal nuestro dinero y encima. Bueno, entonces aquí dice que ya tenemos este computador, ya cumplió con su ciclo, entonces esa es una forma de averiguarlo. Digamos, lo que les indico, hay unos computadores que traen, digamos, un ejemplo como este, que así el cargue al 100%, porque aquí siempre me arroja que va a estar cargando al 100%, nunca, por más que cargue al 100%, su vida útil, digamos, en este computador era de 9 horas, ahora está en un promedio de 3 horas y media, más o menos, para volverlo a cargar. Entonces ya vemos que el deterioro de la batería así nos indique aquí que está cargando al 100%, no va a cumplir esa función. Por ejemplo, este trae la notificación que se recomienda cambiar la batería, entonces le damos acá, entonces aquí nos dice que el nivel de carga del 89, aquí hay unos, algunas recomendaciones para que la batería dure un poco más y cuidados que también debemos tener. Entonces, por ejemplo, ya nos dice que esta batería está para cambio y nos sale opciones de servicio, pues entonces ya son como tal unas indicaciones de, ya como tal son unas indicaciones de Apple, donde puede, lugares cercanos pues para adquirir la batería y eso. Entonces, o ya sea que se comprara por Mercado Libre, por Amazon, por Ebay, entonces ya es cuestión como de cada quien. Igual todo lo que hagamos con Apple en cuanto a cambios y eso, siempre van a tener una garantía, incluso en un equipo de estos. Entonces ya pasamos a las diapositivas para explicarles un poco más acerca de estos, de qué son los ciclos de la batería. Bueno, en la pequeña introducción anterior les indiqué que cuando se debe cambiar la batería. Entonces ya lo sabemos que depende del modelo de nuestro computador, si es de, si Mac lo diseñó a los 1000 ciclos o los 500 ciclos debe tener un cambio o una revisión preventiva, que ya no va a durar lo que duraba antes y demás. ¿Qué son los ciclos? Un ciclo es lo que concierne de cuando lo cargamos de 1 a 100. Esto es un ciclo de batería de nuestro computador. A eso es a lo que se refiere en la map cuando nos habla de ciclos. Nos vamos acá a un ejemplo, a algunos mitos que hay sobre los ciclos. Entonces un ejemplo, hay muchas personas que cuando están, por ejemplo, en esta batería está al 50%, entonces lo que hacen llegan y la ponen a cargar y entonces la suben a 100. Según para que no se coma un ciclo de batería. Pero ¿qué pasa? Cuando él vuelve, lo usamos, volvemos a utilizar nuestro computador y él baja al 50%, automáticamente él aquí ya se ha comido un ciclo. Así nosotros lo hayamos puesto a cargar al 50%, no importa si lo tenemos al 40, al 70 y lo ponemos a cargar, entonces él ya va a determinar que se ha consumido un ciclo de batería. Si tienen alguna inquietud acerca de eso, aunque creo que con la diapositiva fue un poco, mucho más claro, entonces, pero si tienen alguna pregunta, claro que para eso estamos. Recomendaciones acerca de esto, como les dije, hay algunos mitos que personas que lo dejan cargando, pues ¿qué pasa? Como lo dije en mi anterior video acerca de las indicaciones que hemos tenido ahora de comprar un computador, muchas personas lo dejan cargando, entonces ¿qué es lo que pasa? Eso es como si nos tomáramos el famoso Red Bull y nos acostáramos a dormir. Él siempre va a estar así, entonces la batería la batería va a estar siempre, se va a estar sobrecargando en todo momento y esto va a hacer que los componentes de nuestra batería pues ya no empiecen a quemarse y no empiecen a funcionar. Esto va a gastar en minutos y hasta en horas hacer esto, dejarla conectada en todo momento. Una recomendación, si te vas a viajar, es bueno dejarla al 50%, eso no quiere decir que al 50% lo desconecta o no, puede quedar 55, 54, 46, pero bueno siempre es dejarla un poco con carga y eso es para que la batería siempre mantenga como su uso normal en cuanto a todas las indicaciones. Bueno, estas son algunas recomendaciones acerca de nuestro computador, espero que les haya servido, que les funcione. Si conoces acerca de, tienes un poco más de información de cómo cuidarse sobre la batería, los voy a dejar aquí en el comentario, que yo sé que a muchas personas les va a ser de utilidad, lo que más pueda también lo voy a responder acerca de esto, vendrá el nuevo video que va a ser del cambio de batería de este computador, como les digo es un gran equipo, cuenta con la última actualización y entonces es genial cambiarle la batería y volver a tener toda su utilidad. Entonces para ustedes, no sé qué les habrá parecido el video, déjenme ahí los comentarios, como les indico, recomendaciones para todos, eso nos funciona para que vayamos aprendiendo un poco más de estos equipos y espero haber sido claro en cuanto a los ciclos de carga y algunos mitos que trae sobre esto, no siendo más, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo video. Chau! 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 Gracias.